La rama del mesquite donde tú me esperabas Desde que tú te fuiste se comenzó a secar Sus hojas eran verdes y ya son amarillas Parece que comprenden que yo estoy sin vida La rama del mesquite igual que yo se muere Amor si algún día vuelves me vas a visitar Al panteón de los enamorados pero sobre mi tumba no vayas a llorar Mi cruz será La rama del mesquite Así sabrá Lo mucho que te quise La rama del mesquite Y yo estaremos juntos Mas no te pongas triste Todo tiene su final Música Mi cruz será La rama del mesquite Así sabrá Música Lo mucho que te quise La rama del mesquite Y yo estaremos juntos Mas no te pongas triste Todo tiene su final Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!